Doña Francisca de México pregunta a Pastor Orlando, ¿cómo son los ayunos? ¿De cuántos días? ¿Cuántas horas debo ayunar? Pregunta ella. Muy buena pregunta. El ayuno se ha hecho muy famoso en el mundo de la ciencia porque más y más todos los días se descubre, especialmente la pasada década, que el ayuno agrega días a la vida. La ciencia puede hacer lo que yo llamo realambrar el cerebro, romper con adicciones. Ahora la neurología o neuroteología también está diciendo que el cerebro es plástico. En otras palabras, antes se pensaba que no se podía cambiar. Ahora sabemos que con prácticas y salud y dietas, sí el cerebro se puede cambiar. Y el ayuno es una de esas prácticas que puede hacer que adicciones, patrones de conducta cambien. En sentido físico, ayuda al enfoque, quita el estrés, puede combatir pérdida de memoria como Alzheimer, diabetes, un montón de cosas. Mi punto es, hay dos aspectos en el ayuno. Uno es el aspecto fisiológico, es muy positivo. Sí se hace bien porque hay ayuno que se hace mal, que puede hacerle daño y hasta causarle la muerte. En el aspecto espiritual, históricamente, desde el punto de vista de la Biblia, el pueblo de Dios siempre ha estado envuelto en ayunos, arrepentimiento, en diferentes ocasiones, acercarse a Dios. Entonces, espiritualmente, el ayuno nos hace sensibles a las cosas espirituales. ¿Cómo ayunar? Entonces, eso depende de, primeramente, si usted tiene la salud y la dieta para que el ayuno le aproveche. Entonces, yo le recomiendo que usted estudie su propia fisiología, en qué condición está, hable con un doctor si puede, y entonces estudie cómo ayunar mejor, de manera que no le haga daño. Ahora, para los que pueden ayunar, yo les recomiendo que lo integre como parte de su dieta por asuntos espirituales y asuntos de salud. Una manera de hacerlo, al nivel básico, es ver el ayuno como esto. Usted siempre ayuna. Cada vez que usted se va a dormir, hasta el momento en el que consume alimento, usted entró en un ayuno. Lo que los médicos están recomendando es que usted le permita al cuerpo, a través del ayuno, restaurarse y sanarse. Por ejemplo, para las mujeres, porque es diferente con los hombres y las mujeres, un ayuno en el que usted pasa 14 horas sin consumir alimento, y luego unas 8 horas o 16 horas de intervalo en que puede consumir alimentos, es bueno. Para los hombres, 16 horas. Entonces, coma a las 6 de la tarde su último alimento, ya no coma más hasta las 7, 8 de la mañana. Y eso es lo que hace, que le permite al cuerpo hacer el ciclo completo de trabajar con la digestión de lo que ha comido y también restaurarse. Esa es una manera de hacerlo. Algunas personas quieren ayunar entre las 8 y las 12, otras personas hasta las 3 de la tarde. Mi punto es, consulte. Hay mucha información en el aire, en la internet, que le puede ayudar, pero hágalo bien. Ayunar sin comer bien no es bueno. Es como tener una licuadora, ayunar y entonces poner pizza para que la licuadora licue la pizza y eso le va a hacer daño. Estudie bien antes de hacerlo. Yo lo veo muy complicado, como le dijo el pastor, pero básicamente ayunar no se sería desde que se levanta hasta cierta hora, decide no comer y ya. Lo demás son consejos buenos del fitness que le está dando el pastor, pero el ayuno tiene que ser desde que uno se levanta hasta la noche. Eso era lo normal en Israel y usted lo busca, por ejemplo, en el libro de jueces, que no comieron nada hasta la noche, o sea, hasta el día siguiente. Pero básicamente es eso, se abstienen de alimentos desde que amanece hasta la noche. Pero uno lo puede hacer de otra manera, como bien dice el pastor, ahí sí estoy de acuerdo con él. Usted puede ser que lo hace, él habla de incluir las horas de dormir, yo en eso no creo, pero son formas de pensamiento. Pero en el tiempo de ayuno, viendo la parte espiritual, siempre tiene que haber un ejercicio espiritual. Y sin embargo, correcto, tiene que ser una razón. No siempre, no, no siempre. El ayuno que está hablando aquí el pastor no necesariamente es espiritual. Es una dieta, lo que lo recomiendo es provechoso para el cuerpo. Eso es correcto. Yo recomiendo un ayuno. Y desde cuándo lo provechoso para el cuerpo no es espiritual. Ahora, el ayuno es espiritual, ya viene otra cosa. Sí, lo provechoso para el cuerpo es espiritual. Pero no le llame ayuno, llame la otra manera. El ayuno, señores, el ayuno, el área espiritual del ayuno es un fruto. El ayuno produce, para los que tenemos a Cristo, aquella gente en la ciencia están haciéndolo para salud. Y están teniendo beneficios que nosotros deberíamos evitar. Pero espiritualmente, lo que tenemos a Cristo y tenemos el Espíritu Santo, el ayuno inmediatamente genera sensibilidad espiritual. Y si usted es un cristiano que ayuna para su salud, olvídese que si usted va a la iglesia, lee la palabra, ora, y tiene ritmos espirituales como cristiano, el Espíritu Santo va a hacerse más presente en términos de experiencia y sensibilidad, como producto de la práctica del ayuno, como lo es el producto de la oración, del evangelismo y de asistir a una iglesia. Entonces, yo no hablé del asunto espiritual porque es automático. El ayuno genera sensibilidad a Dios si usted tiene el Espíritu Santo. Nada es automático. Pero hace decisiones. Tú puedes decir, voy a ayunar un día, voy a ayunar tres días. No se trata de aguantar. Voy a ayunar tres días, voy a ayunar una semana. ¿Y qué tipo de ayuno? Dice el ayuno de Daniel, que nada más que comió cosas que no eran agradables en realidad para su paladar. Así que hay diferentes tipos de ayuno. El punto es, estoy ayunando por mi salud, estoy ayunando para acompañarlo de oración, tal vez para escuchar de Dios más claro a dónde me voy a ir y a qué voy a hacer. Todas las anteriores. No hay diferentes tipos, solo ayuno, dice la palabra. Yo creo que hay decisiones en la vida que deben ir siempre acompañadas de ayuno y oración.